Vamos a capaticar Mijo, lo primero que vamos a hacer es sacar guitarra después Esta guitarra se va a liberar En este mismo instante ¡Libérala! Hagamos la entrevista Bohemiada de mañana Es que está bien Escribiendo una aventura En contra de la gente y de las dudas Rompiendo los esquemas de Fortuna Mira dónde nos ha traído el destino Parece que fue ayer Pues de entrada nos traen para la colonia Pautemo Es a mediodía y no estamos chupando todavía Todavía no, todavía no Pero ya vamos fácil El mood de la música siempre tiene que estar presente Exactamente Muchas gracias a Ivador por invitarme Al contrario Y por abrirme este espacio Salo Mucha gente ya lo debe conocer por supuesto Colombiano Pero bueno, aquí para la gente del blog ¿Por qué no te presentas tú primero? Y empezamos a platicar Bueno, yo soy Salo Mi nombre es Camilo Salazar Soy colombiano de Bogotá Radicado acá en el DF hace dos años y medio Y contento, feliz de poder empezar a cabrir nuevas puertas Y nuevos caminos La verdad es que hay toda una historia detrás de él Como la hay detrás de todo mundo Pero aquí en este blog nos encanta Siempre darle apoyo a la gente que está comenzando un nuevo proyecto A la gente que tiene este corazón sensible Este blog es para todo mundo Pero vaya, tenemos mucho público LGBT Ahora explícanos de dónde vienes Porque tienes tu fama en Colombia y todo Y cómo es esto de que de pronto Decides que quieres cantar a la comunidad LGBT Por lo menos este primer sencillo Bueno, yo ven y go de una banda en Colombia Que duramos 10 años Se llamó Wamba Y digamos que con Wamba tuve la oportunidad Durante casi 3 años Trabajar con comunidad gay Entonces hacíamos conversatorios durante casi 3 años En más de 32 ciudades Donde empecé a conocer mucho más Todo este, digamos que este mundo Tan bonito que hay en el tema LGBT Y encontré que cuando se trata de amor Y el amor es honesto y es real Digamos que no compite Y nace esta canción que se llama Noche de bodas Que es simplemente la celebración de la unión de dos personas A raíz de todo lo que ha hecho con Wamba Quise, digamos que poner un punto de vista Desde mi lado heterosexual Donde simplemente el amor Cuando es real y honesto Y palpable Y sensible No hay por qué No cabe ni siquiera posibilidad De una discriminación Y menos sexual Lo entendí cuando trabajé allá Lo entendí cuando tengo familia Tengo familiares de la comunidad gay Donde... Porque tú eres una familia sensible Sí, músicos Mi hermano es director de orquesta Digamos que mi papá Mi otro hermano es literato Y pienso que esa sensibilización Nos hace conocer mucho más a las personas Y nos hace conocer Ser mucho más palpable Entonces cuando nace esta canción Digo, escucha voy Quiero cantarle Al amor Y ese amor No... Digamos que no discrimina Sexo Mucho menos Raza O edad Entonces nace esta canción Que el primer sencillo Es Noche de bodas Lo grabó Un lyric video Con mi mujer Yo tengo que me caso en diciembre Muy pitado Hasta la hora Deja que termine la parte musical Y entonces ya venimos Con esta parte humana Con la que todos nos vamos a identificar Y entonces Me fui para Los Ángeles Y decidí grabar un video Donde... Que es el oficial Que lo realizamos en unos próximos días Que ya van a ver Donde va a estar Donde simplemente quisimos mostrar Una pareja gay ¿Cierto? Protagonizando este video De Noche de bodas Donde decimos Que Noche de bodas Es la unión de dos personas Punto Y ahí se tiene que quedar la discusión Oye, ¿qué crees que piense Toda la gente Que seguía a Wamba Durante 10 años Que estaba acostumbrada A lo mejor a otro tipo de Pues si no de música A lo mejor de otro mensaje A través de las letras Me parece que es un tema De tolerancia También de sensibilización A todas las personas Que han seguido Y que nos conocen Digamos, la gente que está en Colombia Que o la pueda ver esto Sabe perfectamente Todo lo que trabajamos con Wamba Sabe perfectamente Todo lo que hicimos Durante muchos años En todo este tema ¿Por qué no te echas Un pedacito de la canción? Ya llegamos de lo que estamos hablando Déjame tomar tu mano esta noche Mientras busco sueño en mi bolsillo La promesa que he querido hacerte desde antes De encontrarme en tu mirada Y bailar contigo Me arrodillo a tus pies Y por ti pediré Una noche de bodas Y un futuro conmigo El amor como locura Y la miel de cada luna Se siempre la abrigo Una noche de bodas Y un futuro conmigo Y los días venideros Traerán más de un te quiero Si te quedas conmigo Déjame tomar tu mano esta noche Y ya todo lo demás Y ya todo lo demás Oye, qué padre Me encanta Me pone de buen humor Esa orozona Digamos que Tiene un mood muy Muy alegre Como que la oyes De una Entras como en ondita de viernes En ondita de amor En ondita de tranquilón Piña colada Piña coladita Exactamente Marcito Claro Buena compañía Y digamos que Esta canción Ha abierto otra vez Como ese Esas puertas Digamos en Colombia Ya arrancó a sonar Ya estamos número 15 A nivel nacional Ah, qué bien Empezándola Y ha vuelto a abrir Esas puertas Como a Como a esa música De Yo le digo Como de contenido Y con amor O sea, yo pienso que El mundo Necesita más letras de amor Más Que eso no termine Eso que realmente Yo pienso que ya es generacional O sea, nosotros Los tones Treitones Cuarentones Cincuentones De baladas Bueno, nosotros Digo yo No, él todavía no sabe De lo que está hablando Pero no Traes esta misma carrera Curzi De sentimiento Y de emoción Toda esta gente Yo sé Comunidad LGBT Te va a apoyar No, mucho Pero, ¿qué les quieres decir? En el sentido de ¿En dónde van a encontrar tu música? ¿En dónde la vamos a descargar? ¿Qué sigue? Y ya para cerrar La entrevista Porque internet Todo tiene que ser rápido No me gusta Acá Entonces ya nada más Me contarás un poquito Tus anécdotas de Hace dos años Que llegaste a México Y todo lo que te intentaste Para poder agarrar otra vez Tu sueño Tu guitarrita Y sacarla adelante Porque yo siempre digo Mira, para ser feliz Hay gente que no nada más Tiene que salir del clóset También tiene que sacar Los sueños del mejor Salo Salo En mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Estoy como Arroba Salo Artista Página de internet www.saloartista.com Ahí pueden encontrar Tu música En iTunes Spotify Deezer Vuelvo y digo Lo real Lo honesto Lo palpable Lo que es sensible Estará siempre Desde mi lado Y siempre encontrarán En mi música Y en Y en todo lo que Vengan y vean Y escuchen de mí Esa honestidad Esa sensibilidad Porque lo he vivido Porque como lo dijiste También me estrellé durísimo Me estrellé con el Ejo Me estrellé con todo Y eso me ha vuelto A aterrizar un poco ¿Qué pasó cuando terminaste Wamba Tu vida Tu fama Tu todo Decidiste venirte a México Y empezar de cero No, mira, yo llegué Acá Diciendo me voy a comer El mundo Que lo sigo diciendo Pero creí que iba a ser Un proceso mucho más fácil Porque tanto mi mujer Como yo Veníamos De una Calidad de vida Y de un estilo de vida Que habíamos Digamos cosechado Durante diez años allá Y dijimos Acá esto La vamos a romper ¿Qué carajos? ¿Y qué va? Estábamos a las once De la noche En un metro Llorando los dos Natalia Porque hacía fila Interminables En castings Que nunca le llamaron Y yo llegaba acá Después de Vivir En Colombia A montarme Tres horas En un peseo Hasta satélite A durar ocho horas Vendiendo perfumes allá Eso que uno Es como Hasta inmigrante A veces como Y uno entiende mucho más Y hoy son muchas cosas Cuando veo un centro comercial Todas, cada una de esas personas Que están ahí Tienen un propósito en su vida Y unos sueños en su vida Entonces Esa estrellada de ego Pienso que nos aterrizó Y empezar a valorar Mucho más cada paso Empezar a dar pasos Mucho más seguros Mucho más certeros Entonces Pienso que eso ha sido Como que La magia que han vuelto Todos estos proyectos Para arrancar Desde cero Con un pie derecho Bien fuerte Es un artista Que no vive No tiene nada que decir Exacto Al final Es un juego de emociones De sentimientos Que a lo mejor Mucha gente No se atreve a experimentar O que simplemente No sabe O no tiene el don De reflejarlo De alguna forma Y por eso es que La gente escucha Música Para mi la música Es conectar 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 emociones Conectar recuerdos Conectar sensaciones Cada que un acorde Que recuerde Un momento exacto De tu vida En el que pasaste Eso es la magia de la música Y así es que la música Conecta realmente Y ahora que dices conectar Bueno ya Terminando esta entrevista Te platicaré yo De Moves La red social Para la que trabajo Y nuestro eslogan es Estamos conectados Conectamos a toda la comunidad LGBT Con este sentimiento Que tú tienes Y con el mismo mensaje Que estás dejando Chavos y tones Una cosa que tiene que quedar Muy clara Démonos cuenta Que el valor de una persona Por alcanzar sus sueños Por manifestarnos A través de la música Cuesta Vale Entonces olvidemos De seguir descargando La música Gratis Paguemosla Porque vale Y es la única forma En que podemos seguir Haciendo que el arte Sigue existiendo Exacto No queremos ver artistas Manejando taxis Ni como doctores Ni como arquitectos Porque entonces ¿Dónde va a quedar Esto bonito de la vida? Todo vale Es algo que la música Se consume todo el día Es lo que más consumimos Todo el día Estamos con la música Todo el día Paguele Pague, pague Descargue Ya no se raya el disco Ya es digital Ya me voy Chao Hasta luego Amigo Muchas gracias No, al contrario Espérate Me sigue Gracias Están viendo que así sale Una noche de bodas Y un futuro conmigo El amor como locura Y la miel de cada luna Sean siempre el abrigo Una noche de bodas Y un futuro conmigo Y los días